Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a indicarles cómo funciona la nueva torre boya, así que quédate hasta el final. Bueno, vamos acá. Esta skin ya salió muchas veces, amigos, así que no es nuevo. De hecho, en esta cuenta yo tengo, ya vamos a equipar y mostrar a cuántos colores se cambia. También tenemos los puños, igual ya lo tengo. Miren, amigos, ahí están los puños. Tengo equipado todo esto. Si tú quieres sacar, amigos, yo les recomendaría que esperen. Al final siempre llegan los descuentos en estos tipos de eventos. Así que esperen, suelen salir 50% de descuentos. Si quieres girar ahorita, cuesta 19 diamantes un giro y 5 giros 79. La verdad, me gustaría sacar este fragmento para la incubadora. Luego, este mote también ya salió. Nuevamente han agregado acá. Tenemos esta skin de Oz. También tengo. Ahora vamos a equipar. Vamos acá al inventario para indicarles. Me gasté unos 1200 diamantes, pero eso sí, amigos, en descuento para lograr sacar esta skin. Miren. Tenemos este color. Se ve súper bacán, amigos, miren. Vamos a equipar con la mochila. Vamos acá. Colección. Esta es la mochila de esta skin. Miren. El conjunto. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos aquí nuevamente al inventario. Vamos acá. Colocamos el color rojo. Miren, chicos. Así se ve el color rojo. También tenemos el color morado. Miren. Y por último tenemos el color medio verde, algo así, celeste. Miren, amigos, ahí está. Ahora los emotes que vienen en esta skin son los siguientes. Vamos acá a la parte de inventario. Emotes por aquí debe estar. A ver. A ver, por aquí debe estar. De hecho no tengo equipado ninguno. Este es uno. Miren. Y vamos a ver el otro. Bueno, vamos a esta parte de acá mejor. No la encontré. Estamos aquí. Este es el emote líder. Hace bailar una escuadra entera en el lobby. Así que súper bacán. Luego les mostré este emote. Exclusivo de esta skin. Y también tenemos animación de llegada, que es este. Miren. Y el círculo de calor. Bueno, es así la skin. Como les dije, si quieren sacar, pues adelante. Si no, esperen hasta el final. Hasta la próxima. Hasta la próxima.